Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Saludamos a todos los hermanos aquí presentes. También saludamos a los que nos están viendo a través de las redes, a través de Facebook, a través de YouTube. Qué alegría que poder estar nuevamente aquí en la Casa de Dios para poder escuchar y para poder aprender acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Me alegra ver algunas caras que hace un montón que no veía. Los saludo a todos en general para no nombrarlos. Pero la verdad que es una gran alegría poder estar, en esta mañana con ustedes. Muy bien. Si tendría que resumir, y creo que tal vez vos te vas a sentir identificado cómo fue tu año, cómo fue el 2020, yo lo resumiría así, con esta frase, ¿no? Año que nos demostró que podemos tener miles de planes, pero el que decide es Dios. ¿Sí? Y creo que cada uno de nosotros teníamos algo para hacer, algún plan o algún proyecto. Y cuando vino en marzo la pandemia, creo que quedó todo parado, se frustró todo. Y fue muy difícil porque muchos tenían planes de tal vez estudiar, muchos tenían planes tal vez de casarse, como Emiliano y Priscila. ¿Sí? Ellos se casaron ahora en pandemia. Después escríbanle, pregúntenle, fue toda una odisea. Pero habían planeado una boda, habían planeado invitarme, obvio, ¿no? Estaba invitado, ¿no es cierto, Emiliano? Sí. Dice que sí. Pero no pudo ser, porque el que decide es Dios. Y tal vez muchas cosas vos tenías pensado, y yo también tenía pensado hacer, que no lo he podido hacer. Pero Dios trató a cada uno de una manera especial. Yo no sé cómo fue tu vida o cómo es tu vida, muchos conozco, pero no sé por qué tuviste que pasar o por qué tuviste que vivir. Pero sí estoy seguro de algo, de que Dios trató con vos de una manera especial y una manera diferente a la que trató conmigo. No porque yo sea diferente o especial, o sea más que vos, o vos seas más que yo, pero simplemente porque los dos somos especiales para Dios. Y Dios tenía una forma y una manera de tratar con vos y una manera y una forma de tratar conmigo. Tal vez tuviste que experimentar la pérdida de un ser querido por el tema del COVID. Tal vez tuviste que tener el COVID, todo el proceso de la fiebre, perder el gusto, el olfato. Tal vez perdiste el trabajo. Tal vez fue el combo completo, todas las cosas. Pero si hay algo que tenemos que entender, que siempre Dios trata con nosotros de una manera especial, de una manera personal, particular. Dios no va a tratar con nosotros a todos por igual, sino que siempre va a ser de una manera especial. Ahora fíjense, en la Biblia también tenemos algunos ejemplos de tratos diferentes. Por ejemplo, miren, ahí el primer personaje que vamos a ver, Namán. Namán, por el tema del tiempo, nada más no voy a leer todos los pasajes. Ahí lo vamos poniendo el versículo. Namán ahí en Segunda de Reyes, yo les voy a contar un poquito el contexto. Él era general de un ejército, pero tenía un problema, tenía lepra. Entonces, los criados y la gente que tenía con él le dicen, mirá, está un siervo de Dios llamado Eliseo, que es el que te puede curar. ¿Por qué no lo vas a ver? Entonces dice que Namán va a verlo a Eliseo y Eliseo le dice, sí, bueno, mirá, lo que tenés que hacer es ir y zambullirte. Siete veces en el río vas a ser sanado. Ahora, llega ahí al versículo, en Segunda de Reyes 5.11, y dice así, Claro, Namán quería, su plan era así, bueno, voy en frente del profeta y me va a elevar en el cielo y ahí voy a dar una vuelta y las luces me van a ir transformando y voy a bajar a la tierra de vuelta y ya voy a estar limpio de la lepra. No fue así. Dios trató de una manera diferente con él. Le dijo, ve y zambullete, que se tire, gracias. Se tenía que zambullir siete veces y él se enojó. Namán después lo hizo porque lo convencieron, le decían, mirá, te conviene hacerlo, total, ¿qué perdés? Y bueno, fue, lo hizo y se sanó. Pero tuvo un trato diferente Dios con Namán. Ahora, ¿también saben con quién tuvo un trato diferente? Con el ciego, a ver ahí, ahí está, el ciego de Bethsaida. Fíjense, ahí dice el pasaje, dice, Vino luego a Bethsaida, Jesús, ¿no? Y le trajeron un ciego y le rogaba que le tocase. Sigue el pasaje. A ver si pasa ahí, ahí está. Dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Luego, le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este está ahí en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 25. Claro, Jesús ya había curado a varias personas, ya había sanado a varias personas, pero con este ciego tuvo un trato diferente. Dice que lo trajo, lo trajeron a Jesús, dice que lo sacó de la aldea y dice que le escupió en los ojos. Está bien, el ciego no vio que lo escupió, sintió nada más porque no veía, obvio. Pero la gente de alrededor a veces, qué asco, le escupió en la cara. ¿No? Pero no solo eso, sino que falló, pareciera que falló porque no vio, sino que dice que veía a la gente como árboles que andaban. Entonces después dice que nuevamente puso sus manos y ahí dice que sí vio claramente. ¿No era más fácil que Jesús le dijera recobra la vista o que le diga ve o tus pecados te son perdonados como lo ha hecho con otros? Pero no. Dios tenía un propósito, tenía un trato especial con este ciego. No sabemos cuál es, pero estoy seguro que él sí lo sabe porque él lo vivió. Y eso fue un poco lo que la pandemia nos sucedió en nuestras vidas. Dios trató con nosotros y con cada uno de una manera diferente. Y como te decía, todo el combo que podés haber tenido, pérdida de un familiar, haberte contagiado, haberte quedado sin trabajo. O al revés, capaz que encontraste un negocio y te fue muy bien. Te fue mejor ahora en pandemia que antes. Pero Dios siempre trata a las personas de una manera especial. Ahí está el pasaje para los que están anotando. Y otra persona más. Lo tenemos ahí al amigo de Jesús, a Lázaro. Ahí en Juan capítulo 11. No voy a leer todo el pasaje, pero sí déjenme, por favor, leerle algunos pasajes. Por ejemplo, dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta y dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, yede ya porque es de cuatro días. Si vos ves ahí en los primeros versículos del capítulo, capítulo 11, vas a ver que le van a decir a Jesús, Jesús, Lázaro está enfermo. Mirá que está mal, me parece que en cualquier momento se va. Y Jesús sigue con su ministerio, no es que lo ignora, él recibe la información, pero lo tiene ahí porque él tenía un plan, él tenía un trato para Lázaro. Pero, ¿qué pasó? Lázaro se murió, se enfermó y se murió. Entonces, después, sí, Jesús lo va a ver y entonces dice, saquen la piedra. Entonces, dice, no, 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 no saquen la piedra porque ya hiede, ya tiene olor. Porque el cuerpo se empezó a descomponer y se alargar todos los gases y era un olor tremendo. No sé si alguna vez pasaron frente a un crematorio, yo he pasado y es el de acá de Morón. Es un olor nauseabundo. Pero, ¿sabés qué? Jesús quería mostrar y quería tener un trato diferente con Lázaro y lo resucitó. Dice que lo hace levantar, Lázaro ven fuera y Lázaro resucita. ¿No era más fácil curarlo de la enfermedad y que no se muera? Hubiese sido mejor. ¿Por qué tuvo que enfermarse, sufrir el dolor, morirse para después resucitar? Porque Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Él va a trabajar de una manera diferente, no para todos igual. No para todos igual. Ahora, teniendo, viendo a estos tres personajes de la Biblia, la palabra de Dios, a Naamán, al ciego y a Lázaro, la pregunta sería ¿qué te hace pensar que el trato es diferente con vos? ¿Qué te hace pensar de que Dios va a tratar de una manera diferente o que va a tratar de darte todo lo que vos necesitás o lo que vos querés? Bueno, mirá, ahí aparece nuevamente la pregunta. Dios no nos da lo que queremos sino lo que necesitamos. Dios no te va a dar lo que vos querés o no va a ser de acuerdo a tus planes sino que va a ser de acuerdo a los planes de Dios. De acuerdo a lo que Dios tiene ya planeado para vos y para mí. Y estoy seguro que dentro de ese plan estaba esta cuarentena porque Él nos quería enseñar. Él quería que vos y yo podamos entender cuál es o qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, año muy difícil para todos porque Dios quiere que todos podamos entender de que Él tiene un trato especial. Ahora, Dios quiere que vos puedas conocer, que lo puedas conocer. Dice ahí el Salmo 46, 10, dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido, seré en la tierra. Y si hubo un año en el cual no solo nosotros estuvimos quietos y parados sino que el mundo entero fue el 2020. Dios puso al mundo entero quietos ahí ¿para qué? para que puedan ver que Él es Dios. Para que podamos ver que Él es el Dios que tenemos. Él es el Dios soberano, el Dios que decide todas las cosas. ¿Ustedes piensan que a Dios se le escapó esto de las manos que vino el COVID? No. Él decidió que así fuera porque Él decide todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que conocer el Dios que tenemos. Tenemos que buscarle día a día a través de su palabra a través de la lectura de poder conocer cómo es cómo es su carácter cómo piensa lo grande que es nuestro Dios. Hay un pasaje ahí en Isaías que me encanta capítulo 40 versículo 28 que hace una pregunta que dice ¿No has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjate el Dios que tenemos. Un Dios inmenso un Dios grande un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. En este tiempo tenemos que conocer tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Tal vez escuchaste que es un Dios de paz que es un Dios que te provee que es un Dios que salva pero ¿lo conoces en forma personal? Mira yo te animo que si nunca lo hiciste que hoy pueda ser el día que puedas conocerlo. Primero como Salvador y segundo como Señor como ese Señor soberano que tiene el control de todo y que va a tener un trato especial con vos y un trato especial conmigo porque Él actúa y trabaja de esa manera. No nos da lo que nosotros queremos no hace nuestros planes sino que Él nos da lo que nosotros necesitamos y hace sus planes de acuerdo a lo que Él trazó para nosotros. Por eso es que tenemos que conocer conocer al Dios que tenemos. Otra cosa que tenemos que hacer confiar vos decís bueno yo conozco yo sé el Dios que tengo pero ¿confías en ese Dios o confías en tus fuerzas? ¿Confías en ese Dios o confías en tu capacidad? ¿Confías en ese Dios o confías en tu sueldo? Mirá yo no sé ustedes cómo vivieron los primeros días de la pandemia pero el primer día que arrancamos con la pandemia era una incertidumbre una inseguridad tremenda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo hacemos para hacer esto? El proyecto que teníamos se canceló ¿será que voy a seguir teniendo trabajo? Fue tremendo porque Dios lo decidió así. Pero ¿sabés qué? Tal vez hace mucho que conoces a Dios pero ¿hace cuánto que no confías en Dios? Tal vez Dios mandó esta pandemia en tu vida y para que vos empieces a confiar más en Él. Tal vez Dios mandó esta pandemia en tu vida para que vos empieces a decir porque así somos. Cuando estamos en problemas y cuando nos aprietan los zapatos es donde empezamos a ah no Dios me puede como que empezamos a buscar a Dios y lo usamos a Dios como de matafuegos apagamos los incendios nada más. Pero en esta pandemia sí tuvimos que empezar a mirar un poco más para arriba y decir Dios no puedo hacer nada porque no podíamos hacer nada. Teníamos que depender completamente de Él y empezar a confiar en las promesas que dice la Palabra de Dios que están en la Palabra de Dios. Ahora las promesas de la Palabra de Dios no son para coleccionarlas ¿eh? No es que vos tenés en una biblioteca tenés ah confianza paz Él te da te provee Él es lo que te da seguridad que te cuida no, no son para vivirlas no son para coleccionar las promesas son para vivirlas y Dios nos llevó a este estado de pandemia para que podamos vivir las promesas de Dios y eso lo hacemos con confianza confiando en Él el Salmo 56 11 dice en Dios he confiado no temeré ¿qué puede hacerme el hombre? ¿qué te puede hacer el hombre? matar te vas al cielo ya está simple ¿qué puede hacer? nada por eso es que confiamos confiamos como dice ahí no temeré en Dios he confiado no temeré ¿qué puede hacerme el hombre? por último debo conocer debo confiar pero ¿sabés qué más? debo cambiar debe haber cambios en mi vida y yo estoy seguro que en esta pandemia hay muchas cosas que cambiaste ¿o no? hay muchos hábitos que antes no tenía que ahora no tenés hay muchas cosas que antes no hacía ahora haces por ejemplo ahora cocinás antes no cocinabas ¿no? ahora empecé a hacer una receta y empezás a hacer comida tal vez antes no hacías nada en tu casa y ahora tenés que hacer porque estamos todo el tiempo en la casa tal vez antes no hacía la cama ahora tenés que ordenar y así un montón antes no sabían creo que algunos chicos no sabían lo que era un lavarropa hoy aprendieron lo que es un lavarropa entonces ponen su ropa aunque sea por lo menos la llevan ahí cerca pero hay que cambiar cuando vos empezás a conocer a Dios y ves el gran Dios que tenemos que tiene el control sobre todas las cosas sobre el universo vos empezás a confiar más en él porque ves lo grande que es y al confiar más en él empezás a cambiar porque ya no ponés vos tu mirada en las cosas en tus proyectos en tus planes sino que ponés tu mirada y tus proyectos y tu vida en lo que Dios quiere dice ahí el pasaje no sé si ah ahí está en Efesios perdón Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad te das cuenta es un cambio de mentalidad no hace falta que vos te vistas como por ahí decíamos antes como un evangélico que iba de corbata saco ahora soy cristiano no 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 es un cambio físico un cambio de moda es un cambio mental es dejar de que yo tenga que pensar lo que voy a hacer sino que es dejar que Dios me muestre lo que Él quiere hacer conmigo que es lo que Él quiere para mi vida y para tu vida es empezar a sacar todas las cosas viejas que tenemos en nuestra mente y renovados a través de las cosas nuevas que están en la palabra de Dios por eso es que hay que cambiar entonces no solamente hay que conocer más de Dios no solamente hay que confiar en Él sino que hay que cambiar es un proceso todo el tiempo conoces la verdad bíblica confiás en esa vida bíblica la abrazás la tomás para vos y empezás a vivir empezás a cambiar y eso es lo que la gente va a notar de diferente lo que el cambio que hay en tu vida de cómo vos confiás y cómo vos en este tiempo de inseguridad de desolación de falta de confianza de falta de fe van a ver que vos podés ser diferente y van a ver en vos que hay algo diferente ¿por qué? porque la diferencia es Dios no tu fortaleza tu carácter no es Dios con esto quiero terminar ¿se acuerdan que le hablé de Naamán? Naamán al final se curó ¿verdad? y es interesante que hay un pasaje en la Biblia en Lucas capítulo 4 versículo 27 el Señor Jesús dice esto acá está hablando Jesús y dice y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio si yo pudiera traer a Naamán a cada hora conmigo le diría a Naamán si vos hubieses sabido que el único leproso que se iba a curar en ese tiempo eras vos ¿te ibas a enojar? estoy seguro que iba a decir que no que cuando Eliseo le dijo que se tire y se zambulla siete veces él iba a ir corriendo a hacerlo se iba a tirar de cabeza porque él iba a ser el único leproso que se iba a curar el único dice que había muchos pero el único que se curó fue Naamán mira estoy convencido de que Dios mandó esta pandemia para tratar con mi vida pero no solo con la mía con la tuya también no porque yo sea diferente que vos no simplemente ¿sabés por qué? porque vos y yo somos especiales y Dios trata de una manera especial con cada uno con cada uno de nosotros fijate que tan especial que somos que mandó a su único hijo a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros nosotros estábamos lejos de Dios separados dice la Biblia de Dios por nuestros pecados pero él mandó a su único hijo a Jesucristo a morir en esa cruz y a derramar su sangre que tiene el poder para limpiar nuestros pecados y así nosotros poder acercarnos a Dios porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene a Dios nadie va al Padre si no es por él no porque vengas a una iglesia no porque tengas una religión no porque seas bautizado vas a ir al cielo no solamente si reconocés que sos un pecador y recibís a Cristo en tu corazón y le pedís a Dios perdón por tus pecados vas a poder pasar una eternidad con él tal vez hay muchos que nos están mirando en este día a través de las redes y nunca han tenido un encuentro personal con él hoy puede ser el día hoy puede ir ahí solo en tu casa en tu habitación en tu cuarto decirle Dios te pido perdón por mis pecados te recibo como mi salvador y si es así nos gustaría que después nos puedas escribir ahí en el chat así podemos orar por vos y nos encantaría poder tener un contacto y conocerte pero para los que ya un día tuvieron un encuentro personal con Dios tenemos que empezar a crecer tenemos que conocerle tenemos que confiar más en ese Dios y empezar a cambiar esta pandemia fue para todos nosotros un cambio de planes rotundos trae resistencia claro que sí pero es lo mejor que podemos hacer yo creo que en un par de años cuando pase la pandemia vas a poder decir wow yo viví esto porque Dios estaba tratando conmigo yo viví esto porque en ese en ese tiempo tal vez estaba lejos de Dios tal vez ni leía la Biblia ni asistía a la iglesia no asistía a un grupo pequeño no tenía comunión con nadie y tal vez la pandemia te llevó a eso a buscar de Dios tal vez a través de las redes porque presencial no lo podemos hacer pero Dios te llevó a acercarte más a Él capaz que va a pasar el tiempo y vas a decir yo en la pandemia tuve que aprender a confiar más en Dios porque no teníamos nada y fue difícil pero confié más en Dios o tal vez cuando pasen los años vas a decir la pandemia a mí me ayudó a cambiar yo sabés que no estaba nunca en mi casa con mi familia ahora estuve casi nueve meses con ellos encerrados no, yo hablaba mal o tenía un mal trato y tuve que aprender a tratar bien no, yo no ayudaba en mi casa tengo que ayudar te das cuenta como cuando vos conocés más de Dios y empezás a confiar en ese Dios va habiendo cambios y que esta pandemia no es que a Dios se le escapó de las manos Él lo permitió para traer un trato especial con cada uno de nosotros porque Dios trata a cada uno de una manera diferente todos somos especiales pero el trato que Dios tiene es de una manera diferente con cada uno espero que esta pandemia no solamente haya sido para minar series sino que haya sido para que vos puedas conocer más de Dios para que puedas confiar más en Él y para que puedas ver cambios en tu vida me gustaría que podamos orar en esta mañana y así poder terminar este tiempo con el consejo de la palabra de Dios si estás ahí en tu casa te invitamos que puedas cerrar tus ojos y puedas orar con nosotros querido Dios te damos muchas gracias por este día gracias Dios porque podemos ya reunirnos de a poquito no muchos pero podemos estar aquí en tu casa y también Dios te damos gracias por tu palabra gracias Dios porque a través de ellas podemos día a día conocerte más de ver el gran Dios soberano que tenemos Dios también Padre gracias porque podemos confiar en ti porque sabemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad y Padre gracias porque a través de conocerte y de confiar más en ti tú vas cambiando nuestras vidas Dios Padre gracias Señor por habernos salvado gracias por haber enviado tu único Hijo a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros Dios gracias Dios porque cada uno de nosotros somos especiales tan especiales Dios que enviaste a tu único Hijo a Jesucristo a morir por nosotros Dios Señor te agradecemos por este tiempo Dios donde podemos escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien muchísimas gracias Beto por el consejo bíblico en esta mañana muchísimas muchísimas gracias queremos antes de concluir este tiempo queremos saludar a las personas que nos han escrito siga a Cristian de Lanús a Edith de Neuquena a Rolo a Adriana a Bela a Amanda a Marta a Gabriel a Costa a Graciela a Diana a Yamila a todas sus familias a la señora Norma a Micaela a Patricia a la señora Silvia a la familia España y otros más también realmente es un gusto poder compartir este tiempo no solo con las personas que estamos aquí sino también con las personas que nos están viendo por internet les contamos como dijimos el domingo anterior que este es el primer domingo que estamos haciendo dos servicios uno es a las diez y media de la mañana dos cultos presenciales uno es a las diez y media de la mañana y otro es a las doce y para el próximo domingo lo que tenemos que hacer sin falta es anotarnos con Cintia con Cintia su celular se los paso si quiere anotar ahí es once seis ocho tres cuatro veinticuatro treinta y siete y también animamos a como tenemos un cupo limitado de personas es tan importante que se puedan anotar o para las diez y media o para las el culto el servicio de las doce del mediodía muy bien quiero también animarles a todos a que podamos seguir creciendo en los caminos del señor eso va fortaleciendo día a día nuestra vida para eso para nosotros es tan importante que cada persona pueda pertenecer a un grupo pequeño hacer amistades cristianas y crecer en los caminos del señor les mando a todos un fuerte saludo sobre todo a la gente que nos está viendo Dios les bendiga muchísimo que tengan una hermosa semana un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.